David, ayer el hombre que se autodenomina, el hombre de la política que se autodenomina más conocedor de Xochitl Galvez, y no es necesariamente un amigo de la candidata del preanredé, le puso otro raspón con un video que le presentaba ayer aquí en Sin Censura, exhibiendo, desnudando a la candidata gelatinosa. Vea y escuche, ya está con nosotros en el sistema, vamos a platicar con Víctor Romo después de recordar esto que circuló desde hace horas y que nosotros le presentamos aquí en Sin Censura. Otra vez vamos a hablar de la candidata desinflada, improvisada, con una campaña gelatinosa, que ha decepcionado a todos, nada más y nada menos que Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ahora le vamos a dar a conocer otra más. Sí, escuchen bien, todavía otra Xochileada más les vamos a dar a conocer. Resulta que Xochitl Galvez ha mentido sobre sus empresas de tecnología. Ha ocultado en sus declaraciones patrimoniales que es accionista mayoritaria de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes OMEI, empresa según ella propiedad de su esposo. Así le exhibió un medio de comunicación. En sus declaraciones omite que ella forma parte y es accionista de OMEI. Escuchó bien, ha ocultado ser la propietaria de una de sus empresas familiares. Le explico, durante los años que Xochitl fue delegada de Miguel Hidalgo, de 2015 al 2018, en sus declaraciones patrimoniales señaló que es accionista de Hightech Service y su esposo es accionista de OMEI. Así lo hizo también en su declaración patrimonial ya como senadora. ¿Pero qué creen? Pues nos ha mentido y engañado otra vez más. Resulta que el registro público de la propiedad y el comercio ya la desenmascaró. Documentos del registro público revelan que Xochitl Galvez es accionista del 70% de la empresa de operación y mantenimiento de edificios inteligentes OMEI y el otro 30% es posesión de su pareja Rubén Sánchez. Así como lo escuchan, Xochitl esconde su participación accionaria en la empresa OMEI. Esto es absolutamente grave. Es un delito. Una vez más, Xochitl Galvez miente y oculta información en sus declaraciones patrimoniales desde el año 2015. No bastando con esta farsa, en la declaración patrimonial del 2021 del Senado de la República, Xochitl Galvez declaró que compró su famosa Casa Roja, que fue de contado. O sea, es decir, al chas chas. Sin embargo, en el registro público de la propiedad está documentado que solo pagó 8 millones de pesos en efectivo y además obtuvo un crédito hipotecario para esta propiedad por más de un millón de pesos. Otra vez, mintió y ocultó información como se le ha estado haciendo costumbre al antes senador. Además, Xochitl Galvez, en su declaración de intereses en el Senado, deliberadamente dejó en blanco el apartado de clientes principales. Una sección donde los servidores públicos deben de anotar aquellas empresas y o sociedades que mayormente han adquirido los servicios y productos que ofrecen sus negocios privados. Es decir, con los que existe un potencial conflicto de interés. Y adivinen qué. Por eso, los famosos contratos multimillonarios de 1.400 millones al amparo del poder. Por último, para hacer todavía más visible su declaración llena de mentiras, no existe ninguna, ninguna mención a la supuesta donación de su departamento que hizo al Colegio Salesiano cuando nos engañó que nunca iba a dejar la delegación Miguel Hidalgo. Claro está que si Xochitl Galvez es capaz de engañar, de mentir para poder desempeñar un puesto político, es capaz de engañar y mentirle a todo el pueblo de México. Por eso, Xochitl Galvez sigue en una campaña ya llamada gelatinosa y de picada. Y así seguirá yéndose al fondo conforme pasen los días. Y así descubriendo sus mentiras. Víctor Romo, te saludo con mucho gusto y nada más te advierto que al paso que vas te van a decir culpable de que Mendoza Blanco y Asociados ponga a Xochitl Galvez ya no 30, sino 40 puntos abajo de Claudia Sheinbaum por estos videos que seguramente le incomodan, le incomodan en el alma. Víctor Romo, ¿cómo estás? Gracias por enlazarte con nosotros. Muy bien, Vicente Serrano. Gracias siempre por tomarnos la llamada, siempre invitarnos. Y pues sí, yo he sido la punta de lanza de desenmascarar la verdadera Xochitl Galvez de todo su comportamiento que ha tenido, de todos sus deberes indecentes. Y pues bueno, hoy tú ya mencionaste este video que di a conocer y que también otro medio de comunicación dio esta investigación, nada más para darte un antecedente. En el artículo 108 de la Constitución, de ahí se deriva la Ley General de Responsabilidad Administrativa para los Servidores Públicos, en donde están obligados a presentar las declaraciones patrimoniales del puesto que desempeñan y obviamente a decir la verdad y obviamente a actuar sin falsedad y declarar lo conducente, lo verdadero. Esta es una declaración casi casi como las que hacen en el Ministerio Público. Si falseas la información, pues se convierte en un delito. Le estás mintiendo al Estado, le estás mintiendo a la gente y le estás evadiendo la ley. Estás omitiendo y estás falseando o estás encubriendo. En este caso, Berta Xochitl Galvez Ruiz tiene dos empresas. Acuérdate que las he mencionado. Una de ellas se llama Hightech Service SADCB, donde ella es dueña con su hija. Y la otra, que según en sus declaraciones patrimoniales, y lo digo según, del 2015 en adelante hasta ser senadora, desde que era delegada, pertenecen a su esposo. Pero, en pequeño detalle, en el Registro Público de la Propiedad, imagínate la dimensión, en lo que está documentado, en lo que es el documento oficial, el acta de nacimiento de cualquier empresa, dice que ella es la accionista mayoritaria de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, OMEI. Y en sus declaraciones, desde el 2015 que fue delegada hasta que fue senadora, omitió decir que era la dueña de esta empresa. Por lo consiguiente, vemos totalmente grave, vemos que está omitiendo, está falseando información. Es verdaderamente un delito. Y nada más en esta empresa, te quiero decir, pues hubo contratos de 400 millones de pesos cuando fue delegada y cuando fue senadora. Entonces, imagínate el nivel de cinismo, de desaseo, de improvisación, de la hoy candidata del PRIAN, que pretende ser presidenta de México, que le miente al público, le miente a la sociedad, le miente a la autoridad, evade la ley, en donde oculta nada más una empresita, en el carácter de dueña, en el carácter de apoderada legal, y en el carácter de recibir utilidades, de nada más y nada menos 400 millones de pesos. Yo lo estoy dando a conocer, porque, pues esto es un delito, es ver la cara real de la precandidata y futura candidata de la derecha, en donde claramente está omitiendo la verdad, y pues yo exhibo con documentos públicos. Ojo, ni soy el Cisen, ni me dan información privilegiada, nada más es meterse por transparencia a todas sus declaraciones que son públicas, desde el 2015 hasta cuando dejó el Senado, y en el registro público de la propiedad son documentos públicos, nada más hice una comparación, y ahí está la desastrosa imagen, el desastre de sus bienes, que no los puede aclarar, si son suyos, si no son suyos, si es dueña, si no es dueña, y pues nos deja... Déjame jugarle al abogado del diablo, y obviamente no voy a defender a Xochitl Gálvez aquí en Sin Censura, pero si no sabe qué son poderes fácticos, me imagino que no sabe mucho de cuestiones fiscales y esto de transparencia, no seas malo, Víctor Romo. Oye, Vicente Serrano, estamos hablando de la que pretende ser la candidata y la futura segunda presidenta de este país, estamos hablando de que se ha autodenominado la ingeniera más chingona de México, estamos hablando de la que dice tener las empresas más chingonas de México, pero lo que no hace bien y no hace chingón y lo hace muy mal y lo hace de manera desastrosa es ser transparente, es darle a la opinión pública lo que tiene, cómo lo ha hecho, que no ha incurrido en ningún conflicto de interés, que no ha incurrido en ningún acto de corrupción, que no ha hecho tráfico de influencias, de que todo lo que tiene lo ha reportado para que a la luz pública, el pueblo de México sepa el actuar, el devenir pulcro, pero resulta que no es así, Vicente Serrano, ha sido totalmente desaseada desde la Casa Roja, de los contratos multimillonarios, desde la tesis, desde su campaña poco efectiva, con muchos problemas de operación, y ahora resulta que las declaraciones públicas, las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de intereses, pues omite nada más así, de refilón, un pequeño detalle, una empresa donde es el 70% dueña, y que tiene ganancias de 400 millones de pesos, cuando ella fue delegada de Miguel Hidalgo, y que obtuvo esos 400 millones de pesos, con desarrollos inmobiliarios, en donde ella les otorgó los permisos, y que fue al amparo del poder, que con presión, obtuvo esos contratos jugosos, y multimillonarios. Y otra cosa, que también descubrimos en sus declaraciones, pues que, ¿te acuerdas que la casa, según la compró al contado, ella lo pone en su declaración patrimonial, que fue al contado, y resulta que en el registro público, de la prioridad, pues tiene un crédito, que pagó, es el crédito más rápido de lo este, lo pagó en seis meses, lo obtuvo, y luego lo pagó. Entonces, vemos otra revisión, que hace, la hoy, aspirante, suspirante, de la presidencia, de la república, y pues bueno, vemos con gravedad. Y otro detalle, según el departamento, que iba a donar, si dejaba la alcaldía, Miguel Hidalgo, la delegación, Miguel Hidalgo, si se iba antes, que lo iba a donar, al colegio salesiano, pues debería estar aquí, la donación, en sus declaraciones patrimoniales, en el registro público de la propiedad, es lo que, lo conducente, lo formalmente legal, lo apropiado, se va a un notario público, se pone a nombre de otra persona, se pagan los impuestos correspondientes, el notario da fe y legalidad de la operación, lo registra la operación y el folio, en el registro público de la propiedad, y ahí se ve, ¿pero qué crees? No existe tal operación, no existe tal donación, es puro choro, es puro verbo, es pura mentira, y es puro show, solamente lo dijo, y no lo cumplió, y hoy el colegio salesiano, para las becas que prometió, pues no tiene, ni departamento, ni becas, de la alta promesa, que hizo, la hoy, candidata, a la presidencia de la república, Berta Xochitl Gálvez, Vicente. A ver, para cerrar, porque esto que estás mencionando es serio, y lo que yo te voy a mencionar, también es serio, aunque suene a pitorreo, suene a, a, pues, a payasada, pero, ¿cómo pretende, qué piensas tú, de esta encuesta, de Mendoza Blanco y Asociados, que ya lleva, la diferencia entre Claudia Sheinbaum, y Xochitl Gálvez, a otro nivel, 68.1%, de acuerdo, a Blanco, a Blanco y Asociados, a Mendoza Blanco y Asociados, esta encuestadora, 68.1% de la intención del voto, para Claudia Sheinbaum, el 26.6% para Xochitl Gálvez, a eso súmale, esta exigencia, desde la campaña de Xochitl Gálvez, para los debates, con Claudia Sheinbaum, cuando, la pendejea mucho, Xochitl Gálvez, en términos, galvescos, no vayan a pensar que soy yo, y no me vaya después a demandar, porque también es la, la señora de las demandas, los países noruegos, en lugar de decir, los países nórdicos, luego, que, este gobierno, ha privatizado, el sector privado, y puras de esas, puras de esas, estaba, estaba viendo las declaraciones, de Guadalupe Tadell, la consejera presidenta del INE, que dice que, son, entre comillas, los debates, son obligatorios, pero no hay, necesariamente, una, consecuencia, para quienes, no asistan, o para quien, decida no llegar, y digo yo, como que, para qué iría una, doctora Claudia Sheinbaum, que le saca, 40 puntos de ventaja, a su competidora, más cercana, que piensas, de todo esto, Víctor, ya, o sea, fuera de, de esto, que estás exhibiendo, que es muy importante, porque son, los datos duros, pero desde el punto de vista político, ¿qué piensas de esto que te pongo sobre la mesa? Mira, yo creo que estamos, en un contexto histórico, inédito, estamos, eh, casi, casi, enfrente, de la, candidata, más improvisada, de la historia, eh, lo puedo asegurar, con, con un conjunto, de errores, en su devenir, de lagunas, en su vida, tan improvisada, que dice, que tiene hambre de sed, perdón, por interrumpir, pero, hay mucha improvisación, y yo aseguro, que hoy, las, distancia, de las encuestas, que, es Meva, y ayer era Mitowski, y antier era, este, este, Márquez, y Buendía, y así es una constante, no hay encuesta, que no dé, por arriba, de más de 15 puntos, a Claudia Sheinbaupardo, y, estoy seguro, Vicente, que si se presentan, estos tres, debates, híjole, eso va a ser una paliza, este, se puede, hacer más grande, la diferencia, se puede, tener más grande, la distancia, se puede, por primera vez, este, uno diría, que la, holgura, con la que ganó, Andrés Manuel López Obrador, es, inédita, pues, podríamos repetir, ese proceso, de una distancia, de casi dos a uno, a, la candidata ganadora, a la candidata, en segundo lugar, eh, es producto, de la mala decisión, de la derecha, de la mala decisión, del PRI, del PAN, por, eh, recoger, esta idea, folclórica, tropicalesca, simpática, jocosa, de este carácter, que tiene, Berta Sochi, pero, le salió contraproducente, hoy la gente, está mirando, a una, candidata seria, una candidata, con propuestas, una candidata, con experiencia, una candidata, que es, este, premio Nobel, de, de química, premio Nobel, de, de internacional, que habla, tres idiomas, que es doctorado, que es de la UNAM, que es investigadora, que ha tenido, diferentes puestos, de carácter público, que viene de abajo, también, que viene de una lucha, estudiantil, este, social, que está formada, en, en, en la, en el ancla de la izquierda, en el ancla de los derechos, en el ancla del feminismo, y entonces, la gente está diciendo, caray, pues yo prefiero, una mujer, que sienta, que es, presidenta de este país, que, nos puede representar, ante la víspera de un Trump, este, que puede llegar, ante la víspera de un Milley, que nos puede defender en la ONU, que puede, debatir, lo que está pasando, en Rusia, en Ucrania, que puede ver, los temas, que están pasando en África, los temas, que están pasando en Europa, y que puede, de manera seria, representar, esa, silla presidencial, y por primera vez, la mujer, después de 69 varones, la número 70, pues que tenga, la altura, de miras, y la altura, de perspectiva, yo resumo, diciéndote, se corre el riesgo, que después, de esos tres debates, el margen, sea mayor, no hay con qué, la derecha, se está desinflando, su candidata, se está desinflando, y ojo, yo nada más, he sacado, como cinco cosas, de ella, tengo diez más, este, ya, ya, ya está, es promesa, es promesa, esa advertencia, de que seguirá sacando, trapitos sucios, sí, 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 pero ya hasta, le estoy pensando, porque, ya, este, al rato que me va, saque la futura encuesta, y tenga diez puntos porcentuales, pues de plano, ya me van a decir, ya párale, Víctor Romo, ya mejor, vayas a su casa, no vayas a su casa, políticamente hablando, el sepulturero de Xochitl Galvez, párale, no vayas a su casa a descansar, oye, Víctor, ¿por qué no cerramos, invitando a la audiencia, a tus redes, porque sé que, seguirás con el tema, y, y creo que es importante, tener esos datos a la mano, sí, este, pues mi, mi, mi Facebook es, mi nombre, Víctor Hugo Romo, de Vivar Guerra, este, mi, mi Twitter, o el X, es arroba de Romo G, este, el Instagram, también es mi nombre, Víctor Hugo Romo, de Vivar, gracias siempre, por estar muy al pendiente, este, te volveré a dar noticias, en algunas semanas, este, de esto, y de otras más, que tengo guardaditas, sobre todo, de actores políticos, de la derecha, y yo también, bienvenido a la crítica, hacia mí, si algunos me dicen, una cosa u otro, pues me abrirás mi espacio, este espacio, para también defenderme, a esto estamos, expuestos, a, el diálogo circular, y a veces, cuando uno critica, también, puede ser criticado, y pues a eso, nos exponemos, pero, pues como dicen, siempre doy la cara, siempre estoy al pendiente, le he pedido un debate, no lo va a aceptar nunca, ya sus asesores, Cortázar y compañía, este, le dijeron, no lo peles, ese romo, este, no lo peles, no te enfrasques, no lo hagas crecer, tú nada más dirige, las balas, al presidente de la república, a sus hijos, y a Claudia Sheinbaum, y ahorita, ya me contestó, Cortázar, diciendo que todo era mentira, que ella, declaró, que le había dado todo, a su hija, en el 2011, pues sí, pero lo hubiera protocolizado, lo hubiera hecho, ante notario público, se lo hubiera enviado, al registro público, de propiedad, pero en los documentos públicos, oficiales, los que marca la ley, ella, está omitiendo, toda la información. Te agradezco, Víctor, por tomar este enlace, y estamos al pendiente, con esto que dejas ahí, como promesa, para la audiencia de Sin Censura, que tengas excelente día. Abrazo. Gracias, Víctor Romo, exalcalde, ahí en la Miguel Hidalgo, hablando, con nosotros, Sin Censura. Oiga.